El Espíritu Santo 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 Ustu sa champion girl, yesu ki mo diamond girl Se sa band power ki be fele to da mo limon girl Viva da mo leke, po wezi module Kepi dificil pou mo kapabin ne tate Zoli fi me wapé viva na banda se wapé kato da silas Zoli kwe yachi me loji mo le spui Wapé drosidi, o zen fi Zoli kwe wapé kato da silas Wapé drosidi, o zen fi E pon pa chasse, e pon pa chasse apek la vi Pas amen, amen, amen poise wek la vi O dignite pa le sale da kwe la ri Se wuza de fle, ki mo ma vi wapé sfletri Mo fè ou mo zepo le ta wapé kwa wapé pèti kontrol Le do pari blon sa target mo pou we do me to goal O follow destination mo konen Me wapé kwa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!